El Puntero en la delantera lo hace, está la chica, ahora su quédese lo hace, pero si por dentro medio cuerpo lo hace, otro sí, más atrás lo van y cerrando la marcha de merado, así los participantes, van a recorrer los últimos 800 metros de carrera, siempre en la delantera lo hace, está la chica, en la segunda colocación por la cuerda lo hace, otro sí, ya su cortado corre, pero más atrás, acortando distancia lo van, así los ejemplares, van a hacer el ingreso, al último godo, está la chica en la delantera con dos últimos medios de ventaja, todo es feroz, en la tercera colocación corre, por casi por la cuerda, y más afuera lo hace, lo ganan, así los participantes, van a hacer el ingreso, a la recta final, 400 metros para la sentencia, según lo que corta en el disco, en la delantera lo hace, está la chica, en la segunda colocación, en la mitad delante lo pecho es feroz, y por fuera corre lo ganan, 200 metros finales de carrera, para el chico por la cuerda, a mitad delante a feroz, por fuera corre lo ganan, 150 metros para el disco, para el chico en la delantera, que se va a internar en el canto de 10 sobre, super seguidores, pero así lo ganan, 50 metros finales, el 4, 2, un 5, para el chico, a tirar el tránsito, el 5, 3, 2, 1, y está en la cordia, ¡Vale, ¡Gloriano! ¿Están bien, ¿Están bien los chicos? ¡Vamos! ¡Vamos!